El Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Osa realizó la primera Feria del Plátano, valor agregado a la gastronomía y arte oseño. Esta actividad se llevó a cabo este viernes en la calle El Comercio en Palmar Norte. Hubo concursos, degustaciones, stand y venta de comidas. Ah bueno, tienen por allá la parte de artesanía, aquí tiene esta parte. Bueno, aquí vemos este plátano, bien sabroso. ¿Cómo llamamos este producto? Miel de plátano. Miel de plátano, miel de plátano. Bueno, vea, aquí tenemos, dice, miel de plátano bien sabrosa para que usted venga y pueda degustar de estos ricos sabores. La Monipalada de Osa los invita cordialmente. ¿Va a tener algún otro producto? Tiene también pupusa de plátano. Nada más que se están armando. Empanada de plátano con queso, bien sabrosa. ¿Ah? Puro plátano. Puro, puro plátano. Así que tenemos además. Aquí tenemos miel de plátano. Miel de plátano. Ven, miel de plátano maduro. Y ceviche de plátano verde. Ceviche de plátano verde. Excelente, excelente, excelente. Así que vengan para que puedan disgustar de esta sabrosura gastronómica. ¿Verdad? Aquí tenemos también otros productos. Plantinta. Se llama, nombre del platillo. A ver, ¿quién me explica esta plantinta? Es plantinta. Plantinta. Perdón. Los nombres, ¿verdad? Plantinta es una empanada. Es una empanada. Una empanada de harina de plátano. Y trae miel de plátano maduro adentro. Miel de plátano maduro adentro. Vea qué sabrosura. Además, premiación a los primeros lugares en bebidas, comidas y postres. También se premió el mejor racimo de plátano. ¡Gracias!